El área de la mujer de la Municipalidad Distrital del Tambo, en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de Huancayo, FOVIDA y la Unidad de Investigación Tutelar, realizaron capacitaciones y talleres dirigidos a las beneficiarias del programa de vaso de leche, cuyo eje temático fue la prevención de la violencia contra la mujer. Fueron más de 100 madres de familia que se dieron cita en la Casa de la Cultura del Tambo, lugar donde se desarrolló por tres días el evento. Los temas que se trataron fueron igualdad de género y estereotipos de género, violencia familiar y sexual y feminicidio. Al respecto, la encargada del Centro de Emergencia Mujer manifestó que Junín ocupa el segundo lugar de violencia contra la mujer en el Perú. Es alarmante y vemos que las cifras se van incrementando. Es necesario fijar políticas públicas en cuanto a este tema. Y esa es una forma de violencia de género. Por ejemplo, cuando el país dice, ¿tú qué haces ahí? ¿Por qué tu hermano está cocinando? Si esa es tu obligación. Los varones no cocina. ¿Y por qué tú lo haces? ¿Cierto? Ahora, desde ese momento, desde el espacio privado de la facultad, que es un hogar donde se debería de respetar nuestros derechos como ser humanos, pero en el caso de que es, justamente, presenciando ese tipo de relaciones violentas, de los ligamientos, ¿cómo creen que los hijos crecen? No, no, no sé. Nosotros ayer les decíamos que la violencia no solamente parte de dañarte tu autoestima, no solamente parte para hacerte una persona insegura y a una persona tímida. Por su parte, la encargada del área de la mujer, Rita López, señaló que se continuarán con estas capacitaciones, cuyo único objetivo es que las mujeres conozcan sus derechos y estos no sean vulnerados. Próximamente estarán en Cochas Chicos, Años Grande, entre otros anexos. Además, este 3 de agosto, serán presentes en la marcha como cada nivel nacional. En las charlas brindadas, se proyectó videos sobre casos contra la violencia hacia la mujer y víctimas que pudieron evitarlo. Algunos asistentes se animaron a contar su propio testimonio de vida.